hola buenas noches estamos listos en nuestro facebook live haciendo conciencia con laura rincón gallardo estoy pensando en la fecha pero no la tengo en mi cabeza gracias lou que me avisas que lo estás viendo quiere decir que se ve y se escucha bien me da muchísimo gusto bueno pues el tema de hoy es algo muy impactante te recuerdo cómo se llama nuestro tema de hoy se llama sabías que elegimos a nuestra pareja a partir del vínculo que tuvimos con nuestra madre así está el asunto de hoy en la noche quiero hacerte una aclaración fíjate que lo que nosotros en terapia de contención le llamamos vínculo una autora que te voy hoy a presentar le llama apego entonces cuando hable yo de ella y su clasificación de tres tipos de apego con madre pues pues a lo mejor voy a decir apego porque así le llama ella pero es exactamente lo mismo y dina le llamó vínculo a esa relación profunda que yo ya te he platicado muchísimo de ella entre el bebé y su madre esa relación que comenzó dentro de ella y debe continuar sin ninguna interrupción una vez que el bebé nace te recuerdo que nacer no es traumático hay un autor que le llamó el trauma del nacimiento nacer no es traumático porque la naturaleza no iba a crear una situación traumática al llegar a la vida lo que es traumático es que te separar al bebé en el momento en que llega a la vida porque no hay experiencia de mayor impacto físico y emocional para la madre y el bebé que nacer para el bebé y parir a ese bebé para la mamá simplemente si tú tuviste hijos recuerda por favor si tú has tenido una experiencia física o emocional de mayor impacto para tu cuerpo y para tu alma que haber dado a luz a un bebé bueno pues este impacto tan grande debe de superarse y convertirte en inmediatamente en una situación placentera y maravillosa que es eso que yo tanto te he platicado el encuentro de un bebé recién nacido con su madre porque ahí se olvidan los dos de lo que acaban de vivir porque la generación explosiva de endorfinas en el cuerpo de la madre que le van a producir un enamoramiento a su bebé eso es lo que hace una plenitud y una felicidad impresionante en ella y eso es lo que hace que el bebé se llene en ese momento de confianza y de seguridad la cual va a verse reflejada en el vínculo y o los futuros vínculos que se debe va a tener el resto de su vida yo me inundé de la confianza y la seguridad a partir de la oxitocina y las endorfinas de mi mamá que son las hormonas de la felicidad absoluta entonces dónde va a quedar todo eso grabado guardado y registrado en las conexiones neuronales ahí va haz de cuenta en esos cablecitos queda registrada perfectamente eso que llamamos la experiencia emocional desde cuándo desde que vivimos en la barriga de la mamá sobre todo los últimos meses del embarazo que es cuando se llevan a cabo miles y miles de conexiones neuronales así como en el nacimiento que es tan impactante y en los momentos después del nacimiento y los primeros meses de la vida y luego las conexiones van a seguir obviamente toda la infancia pero con la mayor intensidad es en estos momentos que te platico bueno entonces la mamá es verdaderamente la persona más importante para el desarrollo físico emocional mental emocional de su hijo ambos van a formar ese vínculo esa unidad entrelazada maravillosa que está pegada pegada con qué con un elemento cuya palabra ya nos pone el corazón calientito porque la palabra más hermosa de nuestro idioma español se llama amor es amor el pegamento que va a surgir entre ellos de manera que una vez más aprovecho para denunciar eso que tú ya sabes que yo cada vez que yo cada vez que puedo lo denuncio eso es la práctica espantosa de ay voy a checar el sonido y que creen que me estoy acordando de que ustedes me escuchan mejor cuando me pongo los airpods o sea que me los voy a poner la práctica espantosa de separar a los bebés de las mamás y llevárselos a ese lugar que yo le llamo el infierno y que en la vida real se llama el cunero esa es la práctica más inhumana y más dañina para el vínculo para el bebé para la relación para el futuro de ese niño entonces figúrate nada más yo lo denuncio una vez más para que tú por favor me ayudes a hacer conciencia y si alguien va a tener un bebé le digas no permitas que lo separen de ti en ningún momento a que le van a hacer todas las revisiones porque qué manera tan violenta de recibir a los bebés con esas revisiones que se los hagan arriba de tu panza tu bebé o en la mesita pero que esté tu marido allí paradito viendo la situación bueno pues ahora vamos a ver con lupa este vínculo que aquí comienza qué va a suceder con él fíjate este amor que te digo que es el pegamento del vínculo hay un autor llamado René Spitz que descubrió algo muy impactante que los recién nacidos se debilitan e incluso se mueren si carecen del contacto amoroso con una persona idealmente su madre pero si no hay madre bueno puede ser la madre adoptiva a quien se lo dieron inmediatamente o cualquier persona pero el contacto de cuerpo con cuerpo de un bebé recién nacido es indispensable para que ese niño se mantenga en la vida y fíjate que René Spitz llegó incluso a darse cuenta que en sus investigaciones que había bebés que morían cuando se les quitaba o alejaba por cuestiones de guerra, cuestiones de pérdida de mamás obviamente no era una investigación en donde se quitaba la mamá para ver qué pasaba no, 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 él exploró eso y entonces te tengo una grandísima sorpresa para dentro de 15 días fíjate a quién voy a invitar en Durango hay una, vamos en la tercera generación de terapeutas de contención que vamos a formar allá bueno, una exalumna ginecóloga y pediatra trabaja en un hospital a la hora que estudió en la terapia de contención todo lo que yo te estoy platicando tuvo la brillante y genial idea de llevar a la unidad de cuidados intensivos neonatales con los prematuros introducir el contacto piel con piel con la mamá sacaban a los niños de la incubadora lo ponían piel con piel con la mamá y qué crees que los niños subían más de peso se volvían más fuertes que los que estaban en la incubadora porque estaba su mamá allí con ellos y qué crees que pasa no quiero decir típico México no, lo iba a decir pero bueno, ni modo, ya lo dije llega la pandemia y el jefe doctor dijo llegó la pandemia tú te vas porque aquí en los piel con piel y todos tus inventos con pandemia no no te quiero decir yo lo que pasó con esos bebés porque si la voy a traer a ella no me quiero comer su historia pero por favor no faltes porque es muy impactante la experiencia que ella observó con los bebés igual a la de René Spitz no te digo la palabra clave pero ella lo vivió en Durango bueno vamos a comenzar entonces se llama Mary Ainsworth la la mera verdad no sé si es psicóloga psiquiatra o qué pero ella hizo una estupenda clasificación de tres tipos de apego bebé mamá estamos hablando del primer año de vida sí y entonces vamos a hacer un puente para que tú veas los bebés que vivieron este apego qué tipo de relación van a tener con su pareja eso es precisamente nuestro tema de hoy en la noche bueno pues entonces yo te invito a hacer conciencia ¿te acuerdas qué es eso? es en la medida que me escuchas vas revisándote vas viendo si te encuentras identificada con alguno de estos tres tipos de apego porque ya vas a conocer el origen ¿de dónde te viene este tipo de apego? con el que sufres en tu relación de pareja y ya deja de ver a tu pareja y hoy en la noche es para que te mires tú te invito a que lo hagas sabiendo que duele sabiendo que hacer conciencia duele pero es el primer paso darte cuenta y entender o darle a tu mente una explicación de dónde me llega este amor dolor que yo vivo con mi relación de pareja bueno empezamos con el buen y estupendo apego que se llama apego seguro su palabra lo dice ¿sí? es un vínculo satisfactorio con la mamá cuando la mamá sale se va el niño llora claro siente la angustia de separación que ahorita te explico por qué sienten eso y cuando llega la mamá corren y se le prensan se le pegan como queriendo cargar nuevamente la pila de ella buscan contacto físico cercanía apapacho consuelo cárgame cárgame y estos niños presentaron obviamente a los nueve meses angustia de separación que se conoce popularmente como mamitis que pasa a los nueve meses fíjate que interesante pareciera que al niño a los nueve meses le llega la claridad de que él y su mamá no están pegados como él sintió los primeros nueve meses que son dos personas separadas y que la mamá se aleja y se puede tardar y el niño la extraña ¿no? y entonces por eso llora cuando se va o cuando se acerca una persona y quiere cargarlo se prensan de la mamá o lloran como queriéndole decir no vayas a dejar que me cargue esta persona porque me da la angustia de separación es una excelente señal de que allí hubo un buen vínculo seguro porque al niño no le da igual estar con la mamá que estar con Chucha Concha o Enriqueta no le da igual para nada le da igual por eso llora cuando hacemos en la historia clínica que hacemos con nuestros pacientes esta pregunta las mamás suelen decirnos ¡ay no! no! él era muy sociable donde se iba con todo mundo muy mala noticia mala mamá porque quiere decir que le daba igual estar contigo que con cualquier persona ¿de acuerdo? entonces fíjate como llenaron la pila de mamá llevan a la vida confianza y seguridad para el resto de sus vínculos en el kinder con amiguitos en la primaria en la secundaria noviecitos en la adolescencia y luego viene la prueba de fuego la relación de pareja ellos están confiados que su pareja no los va a abandonar se sienten tranquilos no les afecta nada que alguno de los dos de la pareja diga ah porque igual afecta a hombre que a mujer por eso pues voy a decir pareja todo el tiempo me voy con mis amigos es mi noche de amigos o de amigas me voy de viaje con ellos vete a donde quieras mi vida y que te vaya bien yo me quedo tranquila o tranquilo porque voy a hacer cosas aprovechando que estoy solo o sola y porque me la voy a pasar muy bien en tu ausencia fíjate disfrutan la distancia porque saben muy bien que cuando llegue va a volver a haber cercanía y amor no sufren la distancia la disfrutan y disfrutan estar solos y sabes que hay personas que me han dicho Laura yo me regenero me cargo mi pila solo o sola es como mejor me cargo mi pila wow pues eso es sensacional si que tienen estas personas en particular tienen sus necesidades satisfechas que quiere decir eso que la satisfacción de sus necesidades les produce un absoluto bienestar con ellos mismos por eso se cargan la pila nuevamente ellos solos si y como hacemos Laura danos una receta para la satisfacción de nuestras necesidades precisamente es la última clase que di en el curso CIF el miércoles pasado el jueves pasado cómo hablar para manifestar mis necesidades en mi entorno familiar para que me ayuden a satisfacerlas no quiero que ellos no son responsables de mi felicidad no pero si yo les digo lo que voy a necesitar hoy en la noche porque voy a salir al cine con mis amigas y me encantaría que cuando llegue encontrar la cocina limpia estaría yo feliz no entonces con ese modo con esa este tranquilidad yo manifiesto lo que necesito de mi marido de mis hijos y ellos me quieren ayudar porque les caigo bien porque se los estoy pidiendo de una manera pensada estratégica y le llamamos comunicación inteligente en la familia curso sin del cual ya te he platicado también bueno estamos por terminar ahora ya nos queda una clase en el grupo actual comenzaremos otro el segundo semestre del año bueno entonces qué maravilla ir a atraer primero la pareja afín a ti afín a ti porque si tú vas con tus necesidades satisfechas o aprendes a satisfacerlas desde el día uno también con él no porque tienes la confianza y la seguridad en él o en ella de que te van a ayudar a satisfacer tus necesidades y te van a dejar ir con las amigas ir de viaje ir a hacer lo que quieras porque tienes un vínculo seguro con mamá así será con tu pareja si te identificas con este tipo de vínculo te felicito ponte 10 de calificación seguramente eres feliz con tu pareja bueno vamos a entrar en algo más denso que se llama el vínculo el apego le llama Mary Ainsworth el apego ansioso ambivalente qué nombre te quiero decir primero qué es la ambivalencia fíjate la ambivalencia es una relación en donde checa si tú así eres o tu pareja es o tu mamá es picos de amor coraje amor coraje amor coraje a lo largo del día si te traen para arriba y para abajo de acuerdo te voy a poner un ejemplo que me gusta poner un marido ambivalente entonces se despiertan los dos y dice ay mi vida buenos días qué felicidad despertar contigo se mete a la regadera y grita mi toalla estúpida siempre se te olvida mi toalla cuándo vas a prender la sacas al sol pero no no me la traes y hace cinco minutos era la miel desbordante luego mi amor vámonos a tomar nuestro a comer nuestro desayuno juntos por favor porque me encanta convivir contigo para abajo y la azúcar a ver si qué memoria tienes es que no aprendes o sea siempre tienes que parar por la azúcar ya ponla de una vez y se para en la puerta para irse a trabajar y le dice a la esposa adiós mi vida no sabes cuánto te quiero voy a pensar en ti todo el día y ella se queda pensando ojalá te mate el primer transporte transporte público que pase por la calle y que no vuelvas nunca jamás genera mucha rabia impotencia y y y y acaba con el amor la ambivalencia ¿sí? ahora con niños yo digo los niños con una mamá o un papá ambivalente déjenme decirles que las mamás suelen ser más ambivalentes que los papás Irina Prekop decía una muy un lindo ejemplo la mamá dice Luisito ¿vas a venir o no? y el papá dice Luis ven acá y corre con el papá y con la mamá la manda a volar ¿sí? entonces una mamá ambivalente yo digo que el niño nunca sabe si la mamá va a entrar con un con un tilarín para darle o con un palo para pegarle un tilarín es un chocolate mexicano porque si alguien de otro país me está escuchando son niños muy inquietos porque están siempre atentos al no saber cómo va a entrar la mamá los siguientes tres minutos porque el día entero me trae así y la ambivalencia enloquece es algo muy muy difícil de convivir con una persona ambivalente y educar a niños con ambivalencia es una cosa que los trastorna déjame decirte que en el maltrato incluso hay ambivalencia porque fíjate que padres violentos que golpean y se sienten después culpables inundan al niño de amor y el niño aprende a aquí el amor va junto con el dolor yo primero tengo que llevarme el dolor para luego recibir el amor y esos niños suelen provocar el maltrato porque saben que es el único momento en el que van a recibir el amor ese viene inmediatamente después del maltrato date cuenta lo dañina que es la ambivalencia bueno imagínate un apego ansioso ambivalente el bebé ahí te cuento una situación de ambivalencia muy impactante que yo lo viví en Alemania fíjate que hubo investigaciones en donde se trataba de explorar entender el alto índice de niños prematuros porque nacen los niños antes que crees que descubrieron vivían la ambivalencia de la mamá en la panza como se manifestaba igual la mamá se levantaba vomitando y diciendo ay que embarazo tan latoso este niño me está arruinando la vida eso es odio vomitar 12 de la mañana se sobaba la barriga ay que alegría voy a ser madre que felicidad 4 de la tarde y mi profesión a ver ahora me voy a tener que encerrar siendo universitaria ahora voy a tener que cambiar pañales ah que lata esto del embarazo y en la noche con el esposo ay mi vida pon tu mano en mi barriguita siente como se mueve nuestro bebé que belleza que crees que vivía el bebé adentro de la barriga ambivalencia y ese bebé haz de cuenta que un día tomó la decisión no se puede vivir en esta panza un minuto más me salgo de aquí no importa que me falten dos o tres meses pero yo ya no tolero vivir con esta mamá ambivalente bueno ya vamos ahora sí ya te queda muy claro que es la ambivalencia ya viste si tú sueles ser ambivalente o vives con una pareja ambivalente pero qué importante que cambies esa actitud porque enloquece como te digo bueno fíjate que en el apego ansioso ambivalente la mamá trabaja muchas horas desgraciadamente por eso vuelvo a insistir si no tienes la necesidad de trabajar no prives a tu bebé de los meses primeros de la vida más importantes para el desarrollo del resto de su personalidad para toda la vida renuncia a trabajar a menos que sea que si no trabajas no comes la autorrealización puede esperar el vínculo con tu bebé lo podemos arreglar con terapia de contención pero no se vale que digas yo me voy a trabajar total luego le voy a hacer la terapia de contención no por favor no pienses así entonces la mamá trabaja muchas horas sí y los niños no reciben el cariño durante esas horas pueden ser ocho para un bebé es un bien entero cuando llega la mamá suele entregarse con todo el cariño del mundo y la cenita y el baño y la dormida pero fue así de distancia ausencia y así de presencia así de abandono y así de cariño de acuerdo y se le llama cariño intermitente estos niños lloran y se enfurecen cuando la mamá se va pero también cuando la mamá regresa fíjate que interesante o sea no no me atrevo a sentir que es capaz de consolarme en esta ambivalencia en la que me tiene no ambivalencia coraje amor sino cariño abandono te das cuenta pero son dos sentimientos en polaridad por eso aquí también se le llama ambivalencia entonces en este dolor de la separación los niños no pueden diferenciar entre el deseo de ir a la mamá o permanecer alejados de ella no no saben no saben porque si me acerco yo sé que mañana me va a volver a abandonar ocho horas ¿no? y se sienten muy decepcionados por este abandono y quieren protegerse de más decepciones ¿sí? tienen conflictos entre la decepción y el deseo de ser consolados por ella una grandísima un grandísimo conflicto quieren y no quieren ¿te imaginas la lucha interna en ese niño? vamos a la pareja a ver te recuerdo en el software acá el software se reactiva con la pareja porque el niño conoció la cercanía y la intimidad solamente con la mamá al rato no va a haber cercanía ni intimidad ni cuerpos desnudos pegados a los ocho no a los catorce no no volvemos a pegar el cuerpo desnudo que es esa maravilla de piel con piel de un bebé con su mamá ¿sí? entonces en la pareja la sensación es no recibo de ti el suficiente amor y atención que necesito la relación contigo me produce una insatisfacción crónica crónica están continuamente preocupados de que me vas a abandonar en cualquier momento pues si mi mamá me abandonaba a diario seguramente tú vas a hacer lo mismo ¿no? razón por la cual quiero estar todo el día pegado a ti para controlar que no te me alejes que no te me tardes ocho horas como mi mamá ¿sí? es una dependencia emocional fuertísimo fuertísima que agobia sofoca y asfixia a la pareja ¿no? entonces fíjate el vínculo se forma a partir de la necesidad no del amor si la pareja le preguntara oye ¿tú me amas? la respuesta a partir de una conciencia absoluta que pues no suelen tener las personas sería amarte no sé pero te necesito eso sí eso sí número uno te necesito ¿no? entonces fíjate que se siente rechazado continuamente ¿no? ya que vive el amor desde una perspectiva ansiosa vivo en la ansiedad de ahora me sales con que te vas ay te vas a quedar a una junta ay y vas a llegar tarde ay y vas a llegar con y te vas a ir con tus amigos la ansiedad hace mirar ¿no? y entonces esta persona se vuelve pues insoportable tiene celos obsesión claro porque el abandono se lo está repitiendo su pareja y se vuelve crónico ¿y a qué tipo de persona crees que este abandonado con el apego ambivalente va a atraer al que sale corriendo ahorita vamos a ese apego ¿sí? que se llama el apego evitativo te evito te evito y entonces ¿por qué esa persona atrajo al evitativo? acuérdense programa mamá era evitativa ¿no? entonces yo necesito repetir el programa porque es el que tengo en el software acuérdense software es programación obviamente además si me llegara uno que hubiera atraído quién sabe profundamente amoroso ¿qué crees que le diría a la pareja del apego ansioso ambivalente le diría dame amor necesito mucho amor y al mismo tiempo le haría sentir no no me des amor porque no sabría cómo recibirlo cómo acomodarlo y cómo disfrutarlo porque nunca lo disfrute entonces dame amor pero no me des amor la petición es una y la conducta es otra y ahí está la ambivalencia otra vez también en ella más viendo cómo se repite el asunto entonces claro se siente poco querido por el del apego evitativo que lo único que quiere es largarse de esta especie de sanguijuela que le chupa la sangre ¿sí? y entonces este ella se quiere acercar todo el tiempo y el otro se aleja todo el tiempo te puedes imaginar el sufrimiento y el dolor y el agobio para ella sufrimiento y dolor pensando que ella es la abandonada ambivalente y para él el agobio de tener a una persona sanguijuela que le chupa la sangre imagínate cómo queda la autoestima de la persona que tuvo el apego ambivalente este no me no me merezco amor no me llega el amor en la vida las parejas me dejan qué me pasa si estoy guapa y soy exitosa y tengo dinero y trabajo sí pero eso no cuenta cuenta la forma como te apegas o te vinculas a tu pareja mientras doy un traguito de agua te dejo asimilando cómo escuchas esto bueno vámonos al tercer tipo de apego descrito por Mary Ainsworth le llamó el apego inseguro evitativo es precisamente que te estaba yo describiendo ahorita vamos a ver primero al bebé cómo le va bueno pues fíjate que estas mamás definitivamente rechazan rechazan al bebé a lo mejor fue un bebé no deseado son mamás hostiles evasivas frías rígidas que que no tienen contacto con sus emociones no 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 ubican lo que sienten no te imaginas a esta mamá de dónde trae estas experiencias de su propio vínculo con su madre te das cuenta de qué manera no heredamos no llega por los cromosomas esta experiencia llega por la vivencia del bebé con la mamá no entonces fíjate la mamá se va volvemos a lo mismo ahí es donde se nota el vínculo la mamá se va y cuando regresa el niño la evita se da la vuelta le da la espalda se aleja de ella no muestra ninguna aflicción ni dolor por haber sido dejado y le da idéntico estar con la mamá como te digo que con chucha con chucha con enriqueta le da igual no hay diferencia a lo mejor prefiere pues no sé si a la vecina o a la abuela o a la nana porque ahí hay más afecto y ahí es frecuentemente sucede que las mamás tienen celos de la relación que el hijo tiene con la nana por un lado se sienten tranquilas y agradecidas hay que bueno que me lo quitas de encima pero no te quiero decir lo que sucede el día que esa nana se va de la casa entonces si el niño vive y siente el abandono absoluto porque fue mejor mamá la nana que la mamá lo vemos frecuentemente en la consulta de mamás ricas en donde hay nana por supuesto ¿no? bueno fíjate que estos niños parece que se han decidido replegarse porque no tienen de la mamá nada positivo nada sus expectativas de que la mamá les dé algo ya no hay ya no hay guardan un dolor muy profundo sentimientos de rabia coraje acuérdate que el coraje es una coraza que nos protege del dolor entre más corajuda o furibunda sea una persona es que tiene más necesidad de guardar y de tapar y de esconder el dolor yo explico a los alumnos de terapia de contención que si necesitamos una rabia un coraje de aquí para acá es que necesitamos tapar ocultar una tristeza pues de aquí hasta mi el fondo de mi panza una tristeza muy grande que siento que me limita y me discapacita si yo me pongo una coraza de rabia o coraje entonces me siento protegido ah y entonces el coraje ayuda claro que ayuda uff es la super coraza que ayuda pero te cobra un precio muy alto que es cual que con esa coraza de coraje lastimas a quien más quieres entonces ¿ayudó? no ayudó pues a ocultar el dolor si ayudó pero si con él vas a lastimar a quien más quieres finalmente no ayudó ¿estamos de acuerdo? vámonos a ver a los adultos que van a ir a hacer una relación de pareja a partir de un apego inseguro evitativo acuérdate evitar quiere decir evito acercarme contactarme mirarte a los ojos estar cerca tener intimidad contigo estas personas tienen una gran dificultad para tener intimidad recuerda intimidad la primera es con la mamá grabado aquí no hubo de dónde me voy a acercar yo a la intimidad de sus cuerpos desnudos esencialmente en la sexualidad me da miedo tengo un trastorno sexual soy frígida no 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 quiero no puedo no disfruto entonces evito la intimidad llámese la sexualidad ¿por qué? porque de base tampoco confío en mi pareja ¿de dónde saco la confianza? no la traigo en mi software programación ¿sí? entonces bueno estas personas tienen una gran falta de compromiso son esos don Juan es que cambian de novia cada cuatro o cinco meses ¿sí? no pueden comprometerse no pueden en términos de Bert Bert Hellinger el creador de las constelaciones diría es que ese hombre no se convirtió en un verdadero hombre se quedó adolescente por eso cambia de pareja cada mes y medio bueno pues qué tipo de vínculo que se quedó adolescente que no pudo llegar a la vida adulta sobre todo en las relaciones de pareja además estas personas solo buscan los defectos en la pareja son incapaces de hacer un elogio lo que haces mal es lo único que yo noto ¿no? son incapaces de identificar ubicar sentir y expresar sus emociones los españoles dicen una palabra que a mí me gusta mucho tiene dificultad para gestionar sus emociones eso quiere decir ¿eh? no tiene un contacto adecuado con su mundo interno de sentimientos se alejan afectivamente de todo y de todos con la pareja no muestran emociones para protegerse del sufrimiento su coraza es de este gordo de metal y por allí ni entran ni salen sentimientos la insatisfacción no la expresan con palabras sino con unos arranques tipo berrinche de dos años que pueden acabar violentos ¿sí? o sea es una manera de expresar la rabia muy infantil a los dos años si se acepta es lo correcto lo adecuado y lo que se espera claro al niño lo vamos a encauzar para que no se tumbe al suelo a pegarse la cabeza contra el piso cada vez que se enoje eso lo vamos a a controlar con terapia de contención en el de dos años en este adulto ahora voy después a platicar de cómo lo vamos a ayudar con la terapia de contención bueno entonces aman desde el miedo son los que van a la vida también confundiendo amor con dolor no pueden imaginarse que el amor se puede vivir de manera independiente y plena no amor conlleva siempre miedo y dolor ¿a qué miedo? a ser rechazados y abandonados por eso prefiere no vincularse claro se tienen que proteger ¿no? porque sienten el amor como una constante amenaza ¿y sabes qué genera también este tipo de vínculo inseguro evitativo? la violencia y el maltrato familiar porque imagínate ¿cómo me acerco a confiar en este padre o esta madre que me necesita primero golpear y maltratar para darme amor? entonces esto también genera este tipo de vínculo ajá y entonces genera grandes dificultades como te dije para tener contacto con mis propios sentimientos un autoconcepto o autoestima sumamente baja yo no valgo no me quiero no me quieren no soy digna y sufro indeciblemente pues ya acabé espero que algo te hayas encontrado de utilidad hoy en la noche ¿sí? por lo menos a reconocer el tipo de apego que tienes ahora quiero decirte algo muy importante estos tres son tres pilares que clasificó esta autora imagínate que de cada pilar que fuera un árbol un tronco salen todos los millones de ramas que existen en un árbol y esos millones de ramas son las diferentes variaciones que existen sobre el mismo tema ¿de acuerdo? y esas variaciones son tantas como hay relaciones de pareja todas son diferentes entonces no te quieras encasillar forzosamente en uno de los tres de hoy en la noche pero te di el panorama más intensamente fuerte para que de allí tú respires profundo y digas ay no 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 yo no llego a ese horror que describiste pero puedas tú encontrarte en alguna de las variantes sobre el mismo tema y para terminar ¿cómo es que la terapia de contención arregla esto? ¿es arreglable primero que nada? claro que es arreglable porque con la terapia de contención te recuerdo que primero tenemos que ir a sanar el vínculo con la madre o el tipo de apego que tuviste con tu madre por ahí empezamos ¿sí? antes que nada en el mundo y tienes que primero te recuerdo hacer una constelación familiar para observar ese tipo de vínculo con la mamá y darte cuenta que la mamá con la abuela fue idéntico abuela con bisabuela idéntico y allí viene el linaje femenino de tu clan con este tipo de apego que se ha ido repitiendo de generación en generación eso lo descubres en la constelación familiar número uno número dos pasas automáticamente a ser la modalidad de terapia de contención que corresponde opciones son nacimiento en contención y la segunda y la segunda se llama terapia de contención para recuperar el amor materno si ahí te das cuenta de algo impactante te das cuenta del mecanismo de sobrevivencia que tuviste que echar a andar en los primeros momentos de tu vida en el que necesitaste a mamá y mamá no estuvo para ti y como es una angustia de muerte la que el bebé siente porque siente abandono ahí se genera un mecanismo para sobrevivir a esa situación y a ese momento eso lo descubres en esta modalidad que te acabo de describir ¿de acuerdo? entonces probablemente primero hay que hacer una reconciliación con madre viva o muerta a la cual la mamá evidentemente no va porque si está muerta está difícil que vaya y de todas maneras lo primero que tenemos que hacer es ayudarte a sacar la rabia que es la coraza que es el paquetote que es tu identidad y que con eso has funcionado con tu pareja educando a tus hijos a lo largo de tu vida eso proviene de mamá la parte que provenga de mamá la que provenga de papá es el mismo camino bueno espero haber sido clara concisa y conceso digo yo para explicarte estas cosas tan densas de hoy en la noche ya terminé estoy lista para leer sus preguntas los niños con la mamá también o solo las niñas yo lo dije no hay diferencia entre hombre y mujer por supuesto que es bebé yo hablaba de bebés y ahí se incluyen niños y niñas van a vivir exactamente el mismo tipo de apego independientemente de su sexo muy bien si ya lo he trabajado y aún tengo coraje ah bueno Laura pues pues hay que checar porque tienes coraje y ese coraje de dónde proviene y hay que arreglarlo y hay que arreglarlo porque andar por la vida con rabia no es vivir no es la rabia aleja al amor acuérdate que si tú estás con rabia y amor rabia y amor rabia y amor estás en la ambivalencia hay que resolver el coraje para sentir plenamente el amor estuvo excelente la plática gracias alma alma de mi alma te mando mil besos ya me lo voy a Culiacán se podría hacer ese tipo de terapia online vivo en Colombia no pero te doy la magnífica noticia que yo tengo terapeutas certificados en Colombia por favor contacta Precop y te remitimos con un terapeuta en Colombia alma voy a ir a Culiacán Llamero a impartir la terapia de contención nos vamos por ahí no de farra no mejor de viaje este genial gracias gracias en Puebla si tengo terapeuta de contención en Puebla por supuesto que si Liz entonces las parejas se atraen de diferentes apegos ay se me fue que pasa cuando ya están llegando muchísimos gracias por tan nutrida información Laura siempre escucharte me clarifica en septiembre estaré estaré en mis pláticas excelente reflexión para hacer conciencia gracias Laura gracias Yadi van a regresar las que no pude leer yo quiero reconciliación con pareja es necesario que él esté no se llama reconciliación con pareja se llama terapia de contención para pareja pero hay que empezar con los padres pide una consulta y te marcan el camino te señalan cuál es el camino y si es con pareja claro que es importante que le esté pero puedes empezar tú sola si es que él no quiere podemos hacer terapia de pareja sin pareja sí porque nuestro enfoque es sistémico quiere decir que va al sistema familiar donde busco información sobre la constelación familiar Rocío marca al número de Precop ahora mismo se los doy el celular de Precop y allí te van a informar mientras yo busco mientras sale la siguiente pregunta en Sonora no Víctor no me han invitado a Sonora a hacer a formar terapeutas aquí está celular de Precop cincuenta y cinco seis uno coquis saludos desde Durango cero siete cinco nueve treinta celular de Precop cincuenta y cinco seis uno cero siete cinco nueve treinta escribe por whatsapp o llama por teléfono te contesta Susana la secretaria y ella te despeja tus dudas y te señala el camino que conviene que sigas los accidente y el coraje con mamá tienen relaciones mil gracias no yo no te podría contestar eso no sé hola Laura en Bolivia hay algunas personas que a manera de broma dicen porque me quiere me pega porque me quiere me pega porque me ama y allí se me corta complétamela por favor porque sí también decimos algo parecido en México y si me cela es que me quiere ¿saben qué podrían decir esas personas? no me des libertad no sé qué hacer con ella no tengo un apego seguro no puedo disfrutar de la libertad en una terapia de contención se pueden ver a varios hijos no jamás es uno por uno pero primero tienes que estar tú en amor con tu mamá las parejas se atraen por el mismo apego o y se me y se me corta complétame la norma por favor hola Cés qué alegría que aquí estás complétenme sus frases que ahora vuelven ellas háganse cuenta que dan la vuelta porque me ama porque me ama me golpea entiendo que es por el tipo de vinculación es así claro por supuesto son las relaciones que se llaman tóxicas no tóxicas y de y de codependencia para niños a partir de qué edad se puede realizar terapia de contención para a partir de bebés que vivieron una cesárea o un parto traumático basta que la mamá esté curada de la cesárea sana para que se pueda hacer una contención para sanar ese vínculo que se lastimó con la cesárea o con el parto traumático terapia de contención para bebés y mamás y se llama para bebés y mamás que vivieron una cesárea o un parto traumático y después de esa terapia una sola vez por supuesto el vínculo cambia por completo el bebé deja de llorar el día entero y la noche entera el bebé tuvimos un caso de un trastorno de vinculación en donde la bebé no comía estaba baja de peso no subía peso contención sube de peso un abrazote con lindos recuerdos para ti Ceci ah ya se están carteando aquí dos gentes qué gusto me da por el mismo apego o tienen su opuesto o cómo se atraen atraen a alguien igual que la mamá acuérdate a alguien igual que la mamá porque es quien tiene registrado aquí sí o sea la que necesita amor que mamá no dio atrae al del apego evitativo porque se aleja como se alejaba la mamá y eso hace que que el dolor que empezó cuando era bebé perdure la vida entera hasta que no arregles esta situación ojalá y regresen las preguntas las preguntas que yo no pude completar de leer a ver síganse aquí se siguen carteando qué alegría ya se encontraron Ceci y Alma oigan qué maravilla que aquí que a través de mi Facebook Live se encuentren y se escriban se manifiesten su amor bueno pues ya no hay preguntas fíjense que ya no hay y son las ay me queda un minuto me queda un minuto son las 8.59 ay te tengo una buena noticia siempre te platico de cursos nuevos este miércoles comienza sin para niños comunicación inteligente para niños online quieres ayudar a tu niño a que se comunique maravillosamente a que manifieste sus necesidades y sus sentimientos o lasania de San Cristóbal el que un niño continúe con lactancia materna hasta los 5 años o más tiene que ver con alguno de los tipos de apego no no tiene que ver y si mi hija tiene 27 años puedo hacer la terapia de contención claro pero primero tú te tienes que fortalecer se llama terapia de contención para hijos adultos con sus propios padres gracias Laura por el abrazo que lleva el amor ay Ana y me da gusto que lo hayas leído y te sea útil Georgina gracias a ti por estar muy interesante la plática gracias Alejandra estoy encantada que que mis pacientes estén presentes por aquí es el objetivo ayudarles en su trabajo que ya están comenzando a hacer con terapia Clau gracias me encantó escucharte pues ustedes saben que yo estoy encantada de estar aquí los lunes cada 15 días recuerden próximo lunes viene mi alumna ginecóloga pediatra de Durango a platicarles su experiencia con el contacto con niños prematuros y sus madres y lo que sucedió después de la pandemia no se la vayan a perder Lau mi hijo tenía un año cuatro meses cuando se me fue Laura estas charlas te tienen rejuvenecida Alma gracias Alma es mi facelifting de los lunes es la felicidad que me da compartirles y que me den la oportunidad de hacer con ustedes lo que más me gusta hacer bueno pues aquí se siguen carteando las personas que se conocen tú veniste hoy en la noche a encontrar aquí Chorcha gracias Laura me voy a descansar con tan nutrida explicación increíble comentario así es sí eso es lo que amas hacer sí Alma así es los quiero me despido tengo que apagarle su chorcha lo siento muchísimo escríbanse por celu y salúdense y abrácense nos vemos en 15 que tengan una estupenda y maravillosa noche chorcha 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 chorcha